¿Sabías que? La perla más grande del mundo y de la historia fue encontrado por un pescador en Filipinas dentro de una ostra gigante. La mantuvo escondida debajo de su cama durante 10 años. La perla pesa 34 kilogramos, posee 30 centímetros de ancho y 67 de largo. Diversos medios informaron que el valor de esta perla gigante puede oscilar entre los 100 y 105 millones de dólares.